Este pequeño objeto ha sido la distracción de muchas generaciones, pero ellos han hecho de las resorteras un deporte de mucha ciencia. Si usted no lo crea, tirar con una resortera requiere de mucha práctica y precisión. Es un instrumento bastante complejo en la parte de tiro. Se rige un gran porcentaje por los lineamientos de tiro con arquería. Resortera México busca promover su uso entre chicos y grandes. Es la primera asociación a nivel nacional. La pasión y el gusto por lanzar hacia un objetivo ha llevado a Jonathan Orguín a crear sus propios instrumentos. Y no solo eso, sino también a bautizarlos. Heidi Klum es una resortera grande, pesada de unas piernas largas, ¿no? Entonces, así aplica. Está por ahí una Britney Spears, que es chaparrita y rubia, de limón. Está una Barbara Mori, de un árbol de morita. Los materiales con los que se fabrican pueden ser diversos. Cedro, pino, roble o cualquier otro. Manteniendo las medidas precautorias, este deporte puede ser practicado hasta por menores de edad. Porque puedo tirar con ella y divertirme con mis amigos y estar con mi papá y aprender más con la resortera para alcanzar a tirar. Y cuando sea grande, tirar muy bien. Esta asociación busca sumar más elementos y realizar un torneo internacional para demostrar quién es el mejor jugador de resortera. Imágenes Alejandro Salazar, Perla Parra, Azteca Noticias.